A continuación esta canción, que tiene una letra muy profunda, que habla de amor, es sencilla pero profunda, ojalá la sientan igual que yo. A continuación esta canción, que tiene una letra muy profunda, ojalá la sienta igual que yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!